Expo Inglés desde el Colegio Chapeyú Otra Expo Inglés, esta vez de los más chiquititos de jardín Y siempre planteando nuevos desafíos Nuevos desafíos, sí, intensificando el inglés, dando la oportunidad a los chiquitos que se motiven, que se diviertan y que los padres vean lo que están haciendo Y a través de los años siempre decimos que aprenden jugando Sí, jugando, interactuando y cantando como siempre, los chiquititos aprenden de forma natural Son como esponjas, absorben todo Totalmente, estoy de acuerdo Necesitan nomás una profesora que le inspire Y por eso este año tenemos una profesora de princesa Que va a demostrar todo lo que saben los chicos ¿Qué hacen hoy? ¿Qué hacen en las dos clases de la Expo Inglés? Y sala de tres y sala de cuatro primero van a mostrar canciones y diferentes actuaciones que hacen con la profesora Dependiendo del libro, de los cuentos que están leyendo Y sala después, sala de cinco, ya que son un poquito más independientes Ya pueden mostrar un poquito más, dialogando cortitos, unos diálogos cortitos Pero ya pudiendo comunicarse fácilmente ¿Qué evaluación se puede hacer en esta época del año ya? Y en esta época del año, ¿qué evaluación se puede hacer? Se puede decir que los chicos están aprendiendo, que han avanzado, que todos los años podemos crecer más en el área de inglés y en el colegio en sí ¿Qué esperan de estos alumnos, Patti? El futuro son de estos alumnos Estos alumnos terminan hablando inglés Gracias, como siempre Gracias a vos, Roxana